En Nueva York, bajo la Ley de Normas de Manutención Infantil, CSSA, el padre sin custodia paga generalmente por la manutención, mantenimiento y educación de los hijos. Algunos pagos tales como regalos, ropa, transporte, gastos de vacaciones o alquiler en beneficio del niño no puede ser considerado una manutención infantil. Además, el padre de la custodia en el estado de Nueva York no está obligado a dar explicación con respecto al pago de manutención del niño. Para los efectos del CSSA, ingresos brutos ajustados se define como ingreso bruto menos ciertas deducciones que están permitidas. Estas deducciones permitidas son como siguen, ciertos gastos no reembolsado de negocios de los empleados. Mantenimiento pagado al cónyuge que no es parte del proceso actual para manutención de los hijos, pero solo si hay una orden judicial o acuerdo escrito correctamente. Mantenimiento pagado a su cónyuge que es en parte en el proceso actual, pero solo si hay una orden existente o un acuerdo debidamente por escrito. Manutención infantil pagado en virtud a una orden judicial o acuerdo escrito correctamente a un niño que no es parte del proceso pendiente. Asistencia pública, ingreso suplementario de seguridad, impuestos de ingresos o ganancias de la Ciudad de Nueva York o Yonker actualmente pagados y los impuestos de la Ley Federal de Contribución al Seguro . A partir de entonces, el monto ajustado de los ingresos brutos es multiplicado por el porcentaje de directriz para el número de hijos. El porcentaje de manutención infantil se fija como sigue. 17% de los ingresos combinados de los padres por un niño. 25% de los ingresos combinados de los padres para dos niños. 29% de los ingresos combinados de los padres para tres hijos. 31% de los ingresos combinados de los padres para cuatro niños. Y no menos de 35% de los ingresos combinados de los padres para cinco o más hijos. La ley proporciona un límite combinado de $130,000 en ingresos para el cálculo de manutención de los hijos. Sin embargo, este límite es a menudo ignorado. El padre sin custodia paga su parte proporcional de soporte infantil. Además de la manutención infantil calculada anteriormente, el padre sin custodia también paga su parte proporcional de servicios de cuidado infantil, gastos médicos y educativos. El CCSA establece que el tribunal tiene la opción de no seguir las directrices si determina que el hacerlo sería injusto según las circunstancias. El tribunal rara vez utiliza su facultad discrecional para apartarse de las directrices. Los padres del niño pueden optar salir de la ley de normas de manutención infantil, acordando una cantidad superior o inferior de manutención infantil. Con el fin de optar salir, los padres deben firmar un acuerdo escrito que establece que los padres han sido informados de las disposiciones de la ley de normas de manutención infantil, la cantidad de manutención infantil que se requiere bajo la ley de normas de manutención infantil y las razones por las que han accedido a una cantidad distinta a la cantidad solicitada en la ley de normas de manutención infantil. Cualquiera de las partes debido a un cambio en las circunstancias podrá solicitar a la Corte de familia una modificación hacia arriba o hacia abajo a un orden de manutención infantil. Por lo general, un cambio de circunstancias se define como un cambio en el ingreso de al menos 10%. Si el padre sin custodia hace una solicitud de modificación hacia abajo debido a menos ingresos, la Corte va a ser muy conservadora en el cambio de la orden. Cualquier reducción voluntaria de los ingresos por el padre no custodio será mal visto, dando lugar a una denegación de la solicitud para reducir la manutención de niños. Tenga en cuenta que incluso una reducción de ingresos debido a rechazar las horas extras se traducirá probablemente en la denegación de la aprobación de una modificación hacia abajo de una orden de manutención infantil. La manutención infantil se detiene cuando el niño alcanza la edad de 21 años o es emancipado anteriormente. En Nueva York, un niño está emancipado cuando él o ella se case, se une a las Fuerzas Armadas, viven solos y trabajan a tiempo completo. El padre sin custodia debe presentar una solicitud para la terminación de soporte infantil con la emancipación del hijo. Un padre con custodia puede exigir el pago de manutención de niños en Nueva York o en cualquier lugar en los Estados Unidos. Si el padre sin custodia se nega a pagar manutención de los hijos, una orden judicial o la resolución para manutención podrá ser ejecutable por medio de una deducción salarial. El negarse a pagar manutención de los hijos también puede resultar en un derecho de retención puesta en los bienes del padre sin custodia. La parte que se niega a pagar la manutención infantil incluso puede ser acusado de descatado y perder su licencia de conducir o ser encarcelados. Los pagos de manutención no podrá escapar por la presentación de la bancarota. Una vez que una orden ha sido hecha para la manutención de los hijos, es muy difícil, sino imposible de cambiar. Aunque hay un derecho de 30 días para apelar la decisión, la apelación se limita a los hechos del caso. En consecuencia, si una parte dijo algo que no estaba en su mejor interés o no dijo algo que debería haber dicho, esto no puede ser corrigido en la apelación. Como una orden de manutención infantil puede estar en vigor durante muchos años, no tener la asistencia adecuada para un caso de manutención infantil puede costar muchos miles de dólares. En consecuencia, el tiempo para consultar con un abogado con experiencia es antes de ir a los tribunales. Si usted tiene preguntas acerca de manutención infantil, llámenos para una consulta gratuita.